Música Dominicano pura cepa, dejen no gozando ¿Por qué? ¿De dónde son ustedes? No hablan español, perdón Sosua es la playa de los Santiago Yo vivía igual que yo Sí, pero yo soy de Sosua, yo también ¿Pero te parece de Nueva York? Hola Vamos a ver cómo se encuentra la playa ahora cerca de las 3 de la tarde Diferente Dios Estamos pasando muy bien aquí tranquilos, sin problemas ¿Cuánto tiempo le tomó llegar hasta la playa Sosua? Dos horas y media ¿Vinieron ayer? ¿Vinimos ayer? ¿Y dónde se quedan aquí? ¿Aquí? Una villa, villa, villa Hay muchas villas bonitas aquí en Sosua 7 camarones Ah pues está más barato que el otro ¿De dónde vienes? Un saludo 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 Sí ¿Cuál es su nacionalidad? Dominicano, dominicano santiaguero Ah porque usted parece como para allá de Europa Santiago, Santiago Y siempre he dicho que Sosua es la playa de los santiagueros Estoy viniendo a Sosua desde pequeño Desde que tengo uso de razón El papá me traía ¿Cómo te sientes aquí en esta playa Sosua? Posiblemente la mejor playa de la República Dominicana ¿Has estado aquí otras veces? Siempre vengo Siempre vengo Entonces me imagino que esta es la playa que recomiendo Claro que sí Esta es la mejor playa ¿Cómo? ¿Cómo ha visto la seguridad aquí en la playa? Mira me sorprendí que hoy es Viernes Santo Y esto está muy tranquilo Hay mucha seguridad Hay muchos estour Me siento aquí muy tranquilo La playa está bien No hay oleaje ¿No le molesta que haya tantos policías en la playa? A mí no Al revés Me hace sentir más tranquilo Más seguro Y hoy como es Viernes Santo Tenemos otras restinciones Que no se permite bebida alcohólica Ni música Entonces está tranquilo A mí me parece bien Muy bien Un poco de sol no cae además Muchas gracias Bien, gracias Estamos con mi amigo Francisco Que iFix El mejor lugar para reparar su computadora con garantía En toda la República Dominicana Dale, bro Es la verdad Porque me han resuelto muchas veces Con diferentes computadoras Y no tengo ninguna queja Siempre van a ser Apple ¿Verdad? Apple, claro, claro ¿Cómo se siente en Sosua? Oh, hola Sosua Happy Semana Santa Sí ¿Y usted feliz en Sosua? ¿Estás feliz aquí? Oh, definitivamente Es un gran lugar para vivir Sí, el mejor lugar para vivir Gracias Gracias Es un gran artista Que está aquí con nosotros En nuestra cámara En Playa Sosua Semana Santa 2021 Gracias 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 En Venezuela No, no No Se nos ha gustado O, no 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 ¿Es tu primera vez en el país? Sí, es la primera vez. ¿Es posible que te vuelvas aquí? Sí. ¿Ok, tu nombre? ¿Tu nombre? Mi nombre es Jan. ¿Y tú? ¿De Alemania también? Sí, también de Alemania. ¿Ok, es tu primera vez aquí? Sí, también de la primera vez. ¿Qué piensas de Sassuwa? Lo mismo, muy bien aquí. Bien. Bienvenido a Sassuwa. Gracias. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Cintia. ¿Cómo te llamas Rebeca? ¡No sabes! ¡Yo no me llamo! No, no, yo no me llamo Rebeca, yo me llamo Cintia. ¡Ah, Cintia! Ok, muchas gracias Cintia. Gracias a usted, regálame siempre. Estamos en Puerto Plata, venimos de ayer a conocer Puerto Plata. ¿Y cómo que ustedes están en Puerto Plata y vinieron para Sassuwa, entonces? Dígame. ¿Ustedes salieron para Puerto Plata y están en Sassuwa? Exactamente. La playa de los carabones. No hablan de la playa, que nunca habíamos venido. Primera vez que venimos aquí a Sassuwa. Bueno, con el mayor respeto de los puertopatriños de para allá. Allá no hay playa, no, no, no. Aquí que hay playa, sí. Ah, ok. Lamentando por ello, sí. Pero tú no vas a venir para acá, para la playa, porque allá... Sí, allá se puede dormir, sí. Pero aquí se puede dormir y se puede también. Este es una buena playa ahí. Así mismo, eh. Santo Domingo, bienvenidos sean ustedes. Gracias, gracias. ¿Qué es lo que hay ahí abajo? Dinero. Una lápida de Barcelona. Él llegó a Pablo Cobal, que... Ah, pues yo no entiendo. ¿Y por qué? Estás enterrado. ¿Eh? Para sacar, ¿eh? Si sacas agua, le dan una lápida. Ah, ok. ¿Tú estás bien si encuentras agua ahí? ¿Usted cree que yo... No, es difícil porque esto se ha llenado de arena. Está muy alta la arena ahora aquí. ¿Y cómo es Feli Corona? Esto se ve nomás en Sosúa. Esto nomás se ve en Sosúa, sí. Bueno, gracias, santiagueros. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Cómo usted se siente? Porque la están sacando tan pronto de la playa, dígame. No, estaba bien. Pensaba que iban a cerrar el puerto que me queda, pero... Está bien estar haciendo salvo. ¿Está bien? Aquí están invitando a las personas a salir de la playa. Por casi cumplirse el momento indicado a las 5 de la tarde. No, no. Everybody está bien, señor. Estoy trabajando por favor, señor, con todos metas salto. Porque la Juve no puedes empiezerrarte cosas como te permiten. Defino que estás pasando por favor. Si te permite... Es una locura más grande que he hecho en mi vida. Nunca en mi vida yo lo he visto aquí. Semana Santa, sacarle a la gente a la playa, los bañitas, la gente que viene a disfrutar de esto. Por el COVID. Y entonces, a las 10, a las 11 de la mañana, a las 1, a las 2, no se infecta nada. 10 horas en la tarde, nada más. Esto es loco. Nosotros veníamos en la calle, que el sueño no nos quema, vayan a la playa y no nos vayan a sacar. Y nosotros somos sueños. Esto es una búsqueda. Hola. Y usted, diga, ¿cómo se siente usted al ver que lo están sacando a estas horas de la playa de Sosua? Diga. Dominicano por hacer, para no gozar a nosotros. ¿De dónde te viene? De Santiago. Desde Sosua, en la Semana Santa 2021, este ha sido un reportaje más de Félix Corona. Diga. 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 Diga.